y queman residuos químicos y viene gente de protección civil y están con las mandatieras permitiendo o apoyando para que el fuego nos expanda ningún funcionario de aquí o dueño o encargado de aquí de la refinería ha hablado con nosotros todo esto era pasto, todo esto era área verde ¿sí? no, verde no, era el puro alambrado después empezaron a tapar, igual hicieron allá la vuelta empezaron a tapar con esto pero luego empezaron a hacer este video para hacer eso porque pusieron bardas grandes con materiales ¿por qué no construyeron hasta acá? porque saben que aquí no pueden construir porque esto es un área verde la primera vez que se recorrieron se recorrieron y después tardaron como unos 4 o 5 años y otra vez se recorrieron y hace como unos 3 años hasta aquí se acercaron llevan, llevan me imagino yo por donde estaba en la calle más o menos llevan con unos 6 o 7 metros recorrieron es un pedazo para acá que es de la corona exactamente de lo que es de la corona eso nos pertenece a la corona no les pertenece a ellos ahora mucho menos esto nosotros no tenemos áreas verdes de la corona fueron vendidas, fueron transferidas gobiernos con la corrupción vendieron, se adueñaron algunos políticos de las áreas otros hijos de políticos entonces nosotros lo que nos quedaba era eso y queríamos que aquí nos hicieran alguna cancha de fútbol para los hijos gimnasio, una cancha de fútbol unos juegos porque es lo único que nos quedan ayer estuvimos como 40 ayer estuvimos como 40 más o menos si han tenido reuniones si ayer y antier si todos coinciden en que esto no si no a nadie le parece a nadie le parece si nadie se ha acercado a nosotros ayuntamiento ya les dio respuesta no, ayuntamiento se ha hecho de la vista gorda porque ya hubiera venido si yo fui allí al ayuntamiento y que iban a mandar unos inspectores pero no nuestros hijos porque tienen que ir a lugares lejos donde no estamos al pendiente de ellos aquí estaríamos al pendiente de ellos aquí se abriría y pues aquí sabes que tu hijo lo tienes a una cuadra lo traerías aquí a jugar la gente vendría hacer ejercicio aquí en lugar de irse a Indeco en lugar de irse a otras deportivas y aparte la canchita de fútbol evitaríamos muchas vagancias nosotros yo creo que el último se vamos a pedir que salgan yo creo que es justo que tomen en cuenta que la colonia también tiene niños que los niños pueden estar aquí con más de salud porque aquí si ven hacen registro hacen muchas cosas no sabemos que hagan 커 dikkat hinaus todos los otros coat mencionar con 37 3 3 3 5 4 5